Ah, de vuelta a rankear El último caballero El último cabello El desgoto ¿Quién es este imbécil? Uy, Arons Chas, su madre, todos vienen a jugar Lash ¿Qué imbéciles? Mira No saques anti-mage Doble kaya, creo Saca dos kaya Oh, puta madre, no estoy farmeando nada Muy imbécil Ay, 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 ay Ah, mierda Ay, qué chuchasen acá, imbéciles Oye A su madre Qué mierda Qué chucha Ah, no jodas, mierda Ay, Dios mío Qué imbéciles Qué chuchas están haciendo ¿Por qué me están matando a mí? No Puta madre Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengobla Tengo que hacer algo Del Dizo Al toman Die Aw, mierda ¿Por qué? A la mierda Ya fue esta huevada Rekimaru offlane Techis 4 Kotor 5 Queen medio Leshc Puro chiste Estos picks son basuras Tenemos la peor sinergia del mundo Solo tengo sinergia con el Kotor Solo, Solo Solo, 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 Solo Solo, 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 Solo Oh crear es presente ¿Qué onda? 20% de deportación ¿Qué onda? ¿Qué onda? étens Ah Ah Oh Nada más A la mierda Cuanto daño Oh mierda Creo que es un centrito Yo siento que el centro es bueno Detección mierda Se fue ya No 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 Oh Oh Ah, 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 ah Chapa, chapa, chapa Chapa, chapa, chapa Deje, mete, llevo, llevo, llevo Ah Oh Ayúdame, prostor Ayúdame, prostor Jajajaja 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 Jajajajaja VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Ya Mountain Ya, morie, ya morie AF, AF AF steamed Jajajaja No ay mierda vaya mierda no queen puta madre se ha muerto se ha muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!